Es Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. ¡Suscríbete al canal! El resumen informativo más actualizado de la Televisión Digital. Veamos. Iniciamos la ronda informativa con el presidente de la República, Nicolás Maduro, que manifestó que tomará en cuenta la propuesta hecha por la clase obrera, que consiste en sincerar los precios de la gasolina de acuerdo a su costo de producción y así dirigir los ingresos de su ajuste al sustento y desarrollo de las políticas sociales. Proponemos la sinceración del precio de la gasolina de acuerdo a su costo de producción y dirigir los ingresos de la justa al sustento y desarrollo de las políticas sociales. ¿Ustedes están de acuerdo? En regionales tenemos que tras las fallas de distribución del combustible que se vienen observando en las estaciones de servicio, desde el pasado sábado 15 de noviembre, el secretario general del Frente Unido de Transporte José Cerrada precisó que los transportistas están garantizando el servicio público a la colectividad. Sin embargo, de 120 camionetas que hay en el municipio de Girardot, destacó que solo están operativas unas 90, pues un tercio de ellas están en las estaciones de servicio surtiendo de combustible para seguir garantizando el servicio. Y por su parte, el dirigente de Un Nuevo Tiempo en el estado de Aragua, Julio César Requena, criticó el desabastecimiento de combustible que está atravesando la entidad y el país en general. Esta es una situación lamentable, de todo orden, por la crisis que genera, los problemas que le crea la población, pero también es una quiebra moral y política y económica lo que han hecho con PDVS. En otras noticias tenemos que el concejal de Girardot, José Arias, informó la orden de la inspectoría de trabajar sobre la alcaldía de Mario Briseño Iragorri en pagar antes de este miércoles a los trabajadores de la localidad que están en huelga de hambre. Nosotros retiramos la providencia administrativa, donde se le ordena el pago en un tiempo no mayor de 24 horas. Es decir, hoy, a las 5 de la tarde, el fascista, con un término, un acontecimiento futuro y cierto, día D, hora H, a no pagarle a los trabajadores y trabajadoras, automáticamente para el día de mañana se trasladaría una comisión de los inspectores de ejecución para ejecutar totalmente la medida. Y por su parte, el concejal Hernán González informó que ya son 8 los créditos adicionales que continúan en espera ante la reiterada negativa que mantienen sus homólogos del PSUV para el mejoramiento de los servicios públicos del municipio Mario Briseño Iragorri. Queremos manifestar públicamente que es un saboteo constante por parte de la línea del PSUV de no aprobar los créditos para que el alcalde pueda ejecutar su acción. Así como estos créditos, se le niega el derecho a los trabajadores a que perciban su dinero, a que puedan comprar su aguinaldo, a que puedan comprar su hallaca, a que lleven su dinero a su familia, que ellos atentan contra el pueblo. Tampoco se han aprobado los otros créditos adicionales que se han introducido para la adquisición tanto de los camiones como de los compactadores porque es una línea política del PSUV, creyendo que sabotean la gestión del alcalde cuando realmente quien se perjudica son los ciudadanos del municipio Mario Briseño Iragorri. Y por motivos aún no precisados, un delincuente dio muerte a un ciudadano que era sargento primero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que respondía al nombre de Elisaúl Aponterroa, de 28 años de edad, en la urbanización del hipódromo. El hecho se registró cuando el militar se encontraba en ese urbanismo dialogando con un individuo y de pronto la conversación se tornó violenta. En medio de la discusión, el desconocido sacó un arma de fuego y sin pensarlo dos veces la accionó en contra del funcionario. Luego, el autor de los disparos emprendió la huida mientras que el herido fue trasladado al Hospital Central de Maracay, donde murió poco después. Tenemos más. Individuos a bordo de motocicletas asesinaron a un joven de al menos 10 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. El oxiso fue identificado como Deliene Enrique Manzano, de 18 años de edad. El suceso ocurrió cuando Manzano se encontraba en Blisas del Lago y pasaron unos sujetos echando disparos. Producto de la ráfaga de disparos, la víctima falleció casi de manera instantánea. El móvil está relacionado con la acción de los gatillos alegres o si no la venganza. Se presume que los autores materiales viven en brisas del lago o si no en los alrededores. Iniciamos informaciones nacionales. El diputado del Parlamento Latinoamericano, Saúl Ortega, señaló que Venezuela, como miembro pleno del Mercado Común del Sur, presidirá el Parla Sur a partir de enero del año 2015. A partir de enero de 2015, Venezuela presidirá el Parlamento del Mercosur. Así que ese es un hecho político importante y este mismo año debemos estar recibiendo el Parlamento para incorporarlo a todo lo que es el plan político de integración que se tiene. En otras informaciones, el presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, indicó que el gobierno debía estar preparado para una época de vacas flacas y asegura que no se han tomado las medidas adecuadas. A Fede Cámaras le preocupa más el 2015, siendo un año bastante complejo y complicado a su juicio. La verdad es que el reto que presenta el sector empresarial es el reto que presenta Venezuela. A nosotros lo que nos preocupa es precisamente lo que a Venezuela le está afectando, que son el tema de la inflación, el tema del desabastecimiento, el tema de la paralización del aparato productivo, pero además hemos querido tocar con énfasis el tema de la reducción de los precios petroleros, que si bien es cierto, no hay responsabilidad del gobierno nacional, que duda cabe que hemos podido estar mucho mejor preparados los venezolanos para afrontar lo que evidentemente se veía que iba a ser una temporada de vacas flacas para los venezolanos. Entonces hemos traído una serie de expertos para analizar no solamente la materia económica, sino también especialmente el tema de los precios petroleros con sus implicaciones para el caso de Venezuela, que evidentemente van a tener una rebaja sustancial en los ingresos que Venezuela estará a tener para el año 2015. Y hoy el pueblo venezolano y maravino se encuentra de fiesta y es que se conmemoraron los 305 años de la aparición de la chinita. Todos los 18 de noviembre Maracaibo y el Estado Zulia en general celebran la Feria de la Chinita, fecha que se ha convertido en ocasión de fiestas para los fieles del pueblo zuliano y sus alrededores, sin que ninguna ley eclesiástica o civil lo haya decretado. Desde tempranas horas, el 17, comienza la celebración. Se le ofrece a la Virgen una serenata gaiteda desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la medianoche, cuando cantarán las mañanitas y el cumpleaños a la religiosa. El 18 de noviembre, día central de la celebración de la feria, se oficia una misa pontífica, asimismo la procesión corta. Luego se disputa en el Estado Luis Aparicio el Grande la Copa Virgen de la Chinita. Este año, las águilas del Zulia enfrentaron a los tiburones de la Guaira. Y en esta ocasión, por la celebración de la patrona de los zulianos, le preguntamos a los haragüeños, ¿qué le piden a la Virgen de la Chinita? Escuchemos. Bueno, que nos proteja de todas estas enfermedades que están ocurriendo actualmente aquí en el país. Y bueno, y no haya tanta violencia e injusticia que existe actualmente también acá. Y a los gobernantes, a los gobernantes que tengan un poquito de consideración con el pueblo. Cuando van a votar, piensen bien lo que están haciendo. Paz y mucho amor, felicidad y salud. Oye, que haya un cambio realcal para todos los venezolanos. Porque la situación que está viviendo el país es solamente crítico. Bendiciones para todo el pueblo venezolano y para todo el mundo. Gasolina, pan harina, buenas obras, los huecos que los tapen, por favor. Bueno, vamos a tener que empezar a poner los nombres de los santos a los huecos. ¿Verdad? En vez de patria, como está haciendo la gente por ahí, para que los santos los ayuden y cada hueco sea bautizado con un nombre de un santo. Y para finalizar la información nacionales, comentamos que el obispo de Guayana, Mariano Parra, pidió a los venezolanos hacer escarse a las parroquias y a las misas dominicales para escuchar la palabra de Dios. Pues el pueblo zuliano ha puesto toda su confianza en la madre de Dios también. Es decir, no solamente en Dios, sino también en su madre, María Santísima, que quiso visitar esta tierra zuliana, quiso hacer aquel milagro en nuestra tierra maravina. Y el pueblo lo ha aceptado con un cariño y una fe muy grande. De inmediato veamos el resumen de las informaciones más destacadas, presentadas hoy martes 18 de noviembre, fuera de nuestras fronteras. Iniciamos destacando que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, responsabilizó este martes al actual mandatario Juan Manuel Santos, de la situación con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC, tras el secuestro de un general y la suspensión del diálogo de paz, asegurando que traicionó la promesa de seguir su política. Dijo textualmente, han hecho creer que el gobierno tiene controlado al terrorismo. Mienten al terrorismo, vuelve a controlar muchos territorios de Colombia, dijo el exmandatario a medios internacionales. Pasamos a Israel y al menos cuatro israelíes y dos palestinos murieron en un ataque terrorista contra una sinagoga en Jerusalén. Dos de los fallecidos eran los presuntos autores del ataque. Al menos siete personas resultaron heridas y una de las víctimas mortales del ataque es un ciudadano del Reino Unido, Abraham Godberg, el que emigró a Israel en el año 1991, según el diario británico The Guardian. Pasamos a México. Un grupo de manifestantes encapuchados que participan en la marcha de la caravana por Ayotzinapa, arrojaron cocteles Molotov contra la sede del Partido Revolucionario Institucional del presidente Enrique Peña Nieto en la ciudad de Oaxaca, suroeste de México, dejando un saldo preliminar de dos heridos. En la marcha participaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero, así como estudiantes y profesores. Finalizamos en India y el estadio de Katsiksgaard, en el centro de India, adoptará a los 38 hijos de 13 mujeres que murieron tras someterse a la esterilización dentro de una campaña pública, informó hoy una fuente oficial. El gobierno del estado decidió que tengan la mejor educación y sean atendidos en los mejores hospitales cuando lo necesiten hasta que cumplan 18 años, dijo el portavoz del Ejecutivo Regional, Rajat Kumar. El equilibrio nutricional se logra mediante una alimentación balanceada. Hoy en día se le da mucha importancia a los macronutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos en las dietas y se descuida el valor de los micronutrientes como vitaminas y minerales. A continuación en nuestra sección de salud les comentaremos un poco sobre los micronutrientes. La especialista Elizabeth Olmo, gerente de Asuntos Médicos de Pfizer, Consumo para Venezuela, explica que la Organización Mundial de la Salud indica que las personas deben consumir 5 porciones de frutas y verduras a diario. Un consumo insuficiente de alimentos ricos en vitaminas y minerales trae con el paso de los años un fenómeno que se llama hambre oculta. El hambre oculta es la carencia de vitaminas y minerales esenciales en la dieta, componentes que son esenciales para potenciar la inmunidad y un desarrollo saludable. El cuerpo no es capaz de fabricar vitaminas y minerales, por lo tanto es indispensable la ingesta de los principales grupos alimenticios. Los vegetales de color verde aportan vitamina E y A, las frutas cítricas y las legumbres frescas proporcionan vitamina C y en los alimentos como la carne y el pescado encontramos las vitaminas B2, B6 y B12. En el caso de los minerales, los productos lácteos, almendras y sardinas aportan calcio, mientras que los alimentos como el arroz, el trigo y la avena integral proporcionan magnesio. Y ya estamos listos para conocer las informaciones del mundo deportivo. Iniciamos destacando que los navegantes del Magallanes derrotaron dos carreras por cero a las Águilas del Zulia en las vísperas del juego de la Chinita. Ezequiel Carrera conectó imparable en la parte alta de la séptima entrada para remolcar a Juan Apodaca y romper el duelo de picheo entre Orangela Arenas y Wilfredo Boscana. Hoy se miden en el terreno los felinos tigres de Aragua contra los leones del Caracas. Asimismo, estarán cara cara tiburones con caribes en Puerto la Cruz. Nuevamente se enfrentarán Magallanes versus Águilas en Maracaibo y cierran las jornadas cardenales contra los bravos de Margarita. Y Venezuela logró dos oro en Colombia y Cuba uno cada uno en la primera jornada del ciclismo de pista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollan en el Velódromo de Chalapa, a unos 100 kilómetros de esta ciudad. La venezolana Angie González ganó el título en stretch femenino, 10.000 metros, y dejó a la mexicana Lisbeth Yareli Salazar y a la cubana Arleni Sierra con plata y bronce, respectivamente. Y los escrimistas venezolanos Hernán Jansen y Eliezer Romero ganaron medalla de oro y plata, respectivamente, en la final de sable individual de los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Los venezolanos se encontraron en la final de esta modalidad de la esgrima y sostuvieron un rellido de encuentro que culminó 15-10 a favor de Jansen. La otra medalla de plata la logró la venezolana Isis Jiménez en la final de Florete Femenino. Y de inmediato veamos el resumen de las informaciones del arte y el espectáculo. Comenzamos las notas del arte y el espectáculo con una polémica, y es que Nacho, cantautor venezolano, integrante del dúo chino y Nacho, se pronunció a través de su cuenta oficial en Twitter con relación a la controversia generada por un grupo de afectos al partido del gobierno. Con la etiqueta, no a chino y Nacho, en el festival Suena Caracas, este grupo de ciudadanos le exigió a Jorge Rodríguez suspender el concierto del dúo. A quienes rechazan por haber mostrado solidaridad con Leopoldo López en alguna oportunidad, Rodríguez se habría pronunciado enalteciendo la inclusión y la diversidad de opiniones ante este tema. Por su parte, Nacho habría escrito en la red social, no, no pido tolerancia, en realidad no pido nada, solo agradezco. Hay que oír al pueblo y hacerle caso, el amor no se obliga, dijo en referencia a esta polémica situación, con las que recibió múltiples mensajes de rechazo, los cuales fueron retuiteados a su vez, haciendo entender que no desea realizar la presentación. Y pasamos a otra información, Florinda Mesa, doña Florinda en El Chavo del Ocho, luce años más joven debido a una cirugía, lo que generó reacciones a favor y en contra de los retoques que se hizo la esposa de Chespirito. La avalancha de comentarios en las redes sociales surgió luego de que Talía subiera a su cuenta en Instagram una imagen donde aparecen juntas y puede verse el actual aspecto de la actriz que se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del Chavo del Ocho. La actriz de 65 años de edad luce un somier estiradito, sin arrugas, y con la cara un poco hinchada y los ojos notoriamente operados. Y para finalizar, los dejaremos con un video que ha dejado, o que ha sido muy popular en las redes sociales y ha dejado comentarios positivos. Este tiene que ver con un tema de Héctor Lavó, llamado Todos los Pueblos, y tiene que ver con la Navidad y la Unión de las Naciones. En dicho video participaron artistas de la talla de Rubén Blades, Oscar de León, Víctor Manuel, La India, Cachao, Néstor Torres, Chelito de Castro, Yasmín Marrufo, Richard Bravo y Quique Domenech. En las Navidades y en el Año Nuevo, quiero saludar a todos los pueblos, en las Navidades y en el Año Nuevo. Yo llego y digo, hoy, en estos tiempos de paz y alegría, quiero saludar a la gente mía. Y de esta forma ponemos punto final a nuestra emisión de Es Noticia, de hoy martes 18 de noviembre del año 2014. Tuve el placer de acompañarles con la presentación de las informaciones. Renzo García, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, también en nuestro canal de YouTube, arroba el siglo con B, información a toda hora. Y también para estar informado de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, descargue nuestra aplicación Es Béisbol y minuto a minuto conocerá todos los resultados. Será hasta mañana. Es Noticia fue presentado por la región.